Pues, buenas tardes a todos, soy Traxum, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Diario de Desarrollo Informativo de Imperator Rome. Vamos a ver las notas del parche. Os quiero decir que yo ya he estado jugando y lo he metido en directo y tal, pero hasta mañana no puedo publicar ningún vídeo ni puedo dejar el directo resubido, así que si alguien se preocupa porque no está el directo resubido o cualquier cosa, pues el motivo principal es este, no lo puedo dejar resubido, lo publicaré mañana a las 2 de la tarde, que es cuando podemos sacar todo el contenido. He preparado una batería de vídeos bastante variedad en mi opinión y bastante grandes, espero que sean de utilidad y de información para distintos tipos de personas según sus necesidades y cosas que quieran hacer con el juego, intereses, etc. Espero que os resulte de utilidad e interés. Entonces vamos a ir con las notas del parche. Realmente no hay muchas sorpresas, hay dos o tres detalles que creo que son interesantes porque me los han venido a comentar al directo y tal, que si no yo no me habría enterado, la verdad, así que ahí está. Y bueno, un parche hace cambios muy muy grandes. Estoy buscando música sin copyright para poner de fondo mientras os detengo un poco con esto. Vale, espero que esto cumpla un poco la función. En fin, cambios del parche 2.0. En primer lugar vamos a ver cambios del parche 2.0 y cambios de la expansión. Muchos no me preguntáis qué trae la expansión y qué no, así que esto probablemente os aclaré a bastantes. La expansión trae lo siguiente, ¿vale? El sistema de las maravillas, de las grandes maravillas, como lo queramos llamar, ha sido añadido, permitiéndonos customizar, crear maravillas personalizadas. En el directo creamos el casoplon de Will Moran. Unos modificadores de grandes maravillas desbloqueados con los árboles de invenciones, que los han rehecho también. 18 nuevas misiones, 18 árboles nuevos de misiones para los diálogos, incluyendo Tracia, el Reino Antigónida, Egipto, Macedonia y el Imperio de Silucida. 24 honores y de sonores que pueden ganarse las legiones, para distinguirse o desgraciarse entre ellas con sus acciones. 13 nuevas deidades han sido añadidas, como Sobek, una de ellas, 29 nuevos tesoros. Un nuevo vasallo, un nuevo tipo de vasallo, que es el de Ciudad de la Liga o algo así, que se desbloquea todo ese nuevo sistema de tradiciones. Nuevos eventos, nuevas decisiones de tesoros relacionados con la teología, Filosofeke y el panoplio de Alejandro. Y tres nuevas tracks de música, tres nuevas canciones de música. O sea, esto es lo que trae el DLC. Nada que vaya a cambiar radicalmente vuestra experiencia de juego. Obviamente, si juegas con cualquiera de estos cinco países, van a tener mucha más gracia. Pero no es un DLC ultra importante, creo que vale 10 euros. Y es un DLC totalmente opcional. Haceros con él simplemente si queréis apoyar el juego, si os gusta mucho, etc. O sea, no es un DLC que yo os vaya a recomendar por nuevas mecánicas, por otras cosas que vaya a introducir. Si es bueno o mal DLC, ya valoraremos el DLC más tarde. Pero obviamente lo que trae el DLC es puramente cosmético. Salvo las grandes maravillas un poco, quizá. Pero bueno, eso es para arena de otro costal un poco. Pero bueno. En fin, características gratuitas. Todo esto tenéis acceso a ello solo con actualizar vuestra versión de Imperator Rome. Nueva interfaz, han rechado la interfaz entera. Los tooltips, muy similar a los del CK3. Han rechado el sistema de invenciones. Han rechado el sistema militar. Hemos visto esto un montón de veces. Han rechado un montón de edificios. Han reboteado un montón de edificios. Ahora los vamos a dar con más detalle. Hay un nuevo Casus Belli, del legado de Alejandro Magno. Que lo vas a usar cuando estés en guerra entre los diálogos. Y eso, los edificios tienen más impacto en algunas cosas. Han cambiado los valores de comercio en algunas provincias. Y nuevas interacciones de personajes bastante interesantes, por cierto. La posibilidad de apoyar a un pretendiente. Incrementando la base de poder que tenga ese pretendiente en un país. Y han añadido el espionaje, que está desbloqueado por invenciones. Esto no se sabía absolutamente nada. Pero bueno, han añadido el espionaje. Nos va a dar información sobre el manpower y sobre el dinero que tienen otros países. Así que interesante tenerlo en cuenta para vuestras futuras conquistas. Se desbloquea en la rama de oratoria, si no recuerdo mal. Así que echadle un vistazo, ¿vale? No puedo dar mi opinión ni nada en este vídeo. Simplemente es como que os hablo de las notas del parche, ¿vale? La economía. El manpower se ha regenerado más rápido. Recordad que ahora solamente el manpower se utiliza para las legiones. Las levas van por otro lado. Los hombres libres y los hombres de las tribus dan más manpower. Se generan menos impuestos en general. Hay mucha menos población en el juego en general. Y va a haber mucha menos población durante el resto de la partida. Los ingenieros reducen el coste de construcción. Recordad que es una nueva unidad que está en el juego también. Y bueno, entre otras cosas, rework a los edificios. Brutal. Esto son muy, muy distintos. Están cosas totalmente distintas. Y va a haber que ver qué meptar se utiliza totalmente. Por ejemplo, el teatro ahora da felicidad de cultura integrada. Más felicidad de integración. Más lealtad de la provincia y más nivel de civilización. Casi todo da nivel de civilización. O sea que ahora hay que aumentarlo. Y estas cosas. Y bueno, cambios de edificios militares y de los asentamientos. Por ejemplo, las barracas, etc. Y unos edificios como los fuertes que han cambiado bastante también. De hecho, ahora hay que tener un límite de fuertes a las provincias. No puedes tener todos los fuertes que quieras. Y finalmente los puertos, ¿no? Que la podemos construir los donde queramos. Y mejorarlos en la cantidad que queramos, ¿vale? Como digo, la población ha cambiado mucho también. Va a haber mucha menos población. Vamos a tener menos dinero en general. Y vamos a tener menos tropas. Es importante esto. Los hombres de las tribus consumen menos comida. A nivel de tecnología, ahora hay un límite de tecnología. Importante esto. Los gobiernos pueden elegir ahora su heredero principal. Creo que es importante tenerlo en cuenta también esto. Que podemos hacerlo con las monarquías. Podemos hacer un tipo de monarquía electiva de alguna manera. Así que importante eso. Hay un nuevo tipo de gobierno monárquico que es monarquía electiva. En función de esto también. Se han añadido las deidades griegas de Dios, Curai y Castores para Roma. Y los tesoros pueden ser removidos, movidos individualmente de los sitios de los partenones. Y de lo que no sean sitios sagrados. Esto es súper importante también poder hacer clic en estas cosas ahora. ¿Vale? Bueno, cambios en las unidades. Ahora todas las culturas y grupos culturales tienen una plantilla de tropas. Que van a ser las que nos den las levas. Estas levas son población. O sea que si se te mueren vas a matar población. Y levantarlas te va a suponer una pérdida. O sea que tienen una... Una... ¿Cómo decirlo? Una dimensión económica de la guerra también bastante importante ahora también. No se pueden desmantelar durante la guerra. Y hay que desmantelarlas y alzarlas desde el menú del militar. O sea que cuidado con eso. Han reducido también el mantenimiento de los ejércitos mercenarios. Que se puede stackear con bastantes cosas. Para que se hagan prácticamente gratis. El trato de valiente ya no reduce la lealtad. Hay distintas interacciones nuevas. Han cambiado los asedios también. Como se hacen los asedios en las zonas de control. Ya lo veréis. Han cambiado mucho los iconos en la interfaz. Es game changer totalmente. Pero no aonde mucho en ciertas cosas. Pero estoy un poco cansado del directo. Han sido muchas horas. Así que espero que os sea un poco de utilidad este vídeo. Pero si queréis ahondar más en las notas del parche. Echadle un vistazo por vosotros mismos. Ya me disculparéis. Pero un poco lo importante que lo estoy mencionando. Han quitado un nuevo mapa. Pero han añadido nuevos también. Este es el del atlas. Que es muy bonito. Ya lo veréis. Y ahora hay consejos que explican las mecánicas más importantes. ¿Vale? En otro nivel de cosas. Los casus peri están disponibles en la pestaña de diplomacia. Los personajes ahora pueden ser encontrados por ventanas de texto por todos los países. Y las cohortes ahora aparecerán en el ledger también explicándonos un poco la información que hay de cada una de ellas. La localización del botón de sacrificios ya no falla al tener en cuenta aquellas religiones que no son panteónicas. Y han introducido nuevas frases que aparecen durante las pantallas de cartas. Creo que es interesante. Carga un poco más lento el juego. No sé muy bien por qué. 10 nuevos logros también para perseguir. Habrá que estar pendientes. 9 países nuevos formables. Hay nuevas provincias y un montonazo de nuevos eventos. Como podéis ver. Y hay cambios a estos eventos también. Y bueno, han actualizado bastante el mapa en Grecia, Anatolia y Fenicia. Un montón de nuevas provincias. Nuevas rutas comerciales también. Nuevos países Anatolia, el Mar Negro, la Adriática, Opaeboni y los Baleares. Han dividido un país. Han añadido un montón de culturas. Han añadido varios ríos navegables. Creo que el Poe es navegable ahora. El Ebro también. Interesante eso. Y un montón de descripciones de bugs. Pero bueno, de esto no puedo opinar mucho todavía. Ya hablaremos de ello mañana, ¿vale chicos? Espero que resulte interesante este vídeo. Ya lamento no ir más al detalle. Pero como digo, estoy bastante hecho polvo. Nada más. Mañana va a ser un día grande en el canal. Estad muy pendientes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.